Muy buenos días a todos los asistentes, a todos quienes nos escuchan. Les habla Carlos Alberto Palacio Gómez, docente e investigador de tiempo completo de la institución universitaria Envigado y coordinador del Centro de Pensamiento Pedagógico del Ecosistema Educativo 4.0. En el marco del Centro de Pensamiento Pedagógico hemos querido, junto con el secretario de Educación, Juan Gabriel Vélez Manco, convocar a los doctores de los distintos niveles educativos del municipio con el fin de conocer el objeto de sus investigaciones, con el fin de hacerlas visibles, con el propósito de facilitar, abrir el espacio para posibles proyecciones de estos estudios en el ámbito local, en el ámbito regional y en el ámbito nacional. El día de hoy entonces vamos a socializar los horizontes epistémicos de los doctores de la institución universitaria de Envigado. Bueno, no está de más hacer el reconocimiento a nuestro secretario de Educación, egresado de este claustro universitario, debo decir quizás uno de mis estudiantes más destacados. Igualmente tenemos en cabeza del municipio a nuestro alcalde, igualmente egresado de nuestra institución universitaria, Braulio Espinosa Márquez. Pero no solamente ellos, igualmente tengo el gusto de contar en este momento, en este auditorio, con estudiantes que participaron de la fundación de la universidad, como es el caso de Víctor Julián Moreno. Hago esta alusión para enaltecer el trabajo que está haciendo la institución universitaria de Envigado para la cualificación, la maduración de nuestro municipio. El municipio de Envigado es líder en justicia social en el ámbito nacional. Es un municipio que destaca por el cubrimiento de las necesidades que tiene su población y por apuntar todos sus recursos en pro de un municipio que le brinde a todos sus integrantes las posibilidades de hacer una vida digna. Muy bien, queridos asistentes, les agradezco mucho a los doctores de la institución universitaria de Envigado que nos acompañan. Igualmente le damos un saludo a nuestra rectora, Blanca Livia Echeverry, que ha alcanzado grandes logros para nuestra institución universitaria de Envigado. Esperamos quizás que más adelante nos acompañe. Muy bien, entonces, la dinámica del día de hoy va a ser muy, digamos, lo ágil. Vamos a entregarle la palabra a los doctores de la institución universitaria de Envigado y ellos de una manera sucinta, muy tranquila, muy coloquial, muy amable, muy asequible, nos van a compartir el por qué surgió en ellos el deseo de realizar la investigación que desarrollaron en el cubrimiento de su doctorado, en la realización de su doctorado. ¿Por qué surgió esa investigación? ¿Cuál fue el deseo que respaldaba esa búsqueda? ¿Cuál fue ese objeto de investigación? ¿Qué hallazgos se encontraron? ¿Y qué posibles aplicaciones vemos en el ámbito local, es decir, en el municipio, en el ámbito regional, en Antioquia, en el ámbito nacional y quizás en el ámbito internacional? Es también conveniente aclarar que esta actividad es previa a una socialización que vamos a hacer en el consejo municipal a fin de aproximar la academia a la clase dirigente, a la clase política de nuestro municipio, con el propósito de que este recurso académico con que cuenta Envigado sea aprovechado para el bien de todos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este espacio. Invitamos entonces al profesor Néstor Raúl Márquez, doctorando de la Universidad Pontificia Bolivariana, que se encuentra ya al portas de recibir su título doctoral. Bueno, acogiendo la invitación que el colega Carlos Alberto Palacio nos extendió a todos, pues yo vengo a compartir con ustedes como unas ideas centrales de lo que consistió mi trabajo, de lo que de alguna manera he adelantado para esta presentación. Es una investigación que lleva cerca de cinco años, entonces tiene muchas aristas, pero lo voy a sintetizar. Lo adjetivo primordial fue mirar a lo largo del doctorado lo que tiene que ver propiamente con las transformaciones de la estructura familiar en el siglo XX y siglo XXI. Un trabajo de investigación documental. Ese trabajo de investigación documental, pues de alguna forma, transversaliza cuatro grandes discursos. La historia, la demografía histórica, la sociología, la antropología y el psicoanálisis. Esas cosas del destino que solamente quería contextualizar la investigación por la vía del psicoanálisis, pero me dijeron, no señor, usted está en una facultad de ciencias sociales. En aras de eso tuve cerca de tres directores, hasta que el último caí con el que era, con el doctor Héctor Gallo, y orientamos muy bien entonces la pregunta de investigación en aras de resolver propiamente y dar cuenta de la pregunta central, ¿por qué las transformaciones de la familia? Sin lugar a dudas de que ahí convergen muchísimos, muchos discursos de las ciencias sociales. Entre ellos, pues sin lugar a dudas, el derecho, la antropología, la sociología. Pero, haciendo un estado del arte del trabajo, me llamó la atención los postulados teóricos de Claude Levis-Strauss, donde él insiste que la familia como un fenómeno y como un nicho social singular debe de contextualizarse y debe de abordarse de la perspectiva, la convergencia de tres grandes disciplinas, la historia, la sociología, la etnología. Y desde ahí entonces yo empecé a postular esa idea central, que es lo que verdaderamente conlleva las transformaciones de la familia, y para eso hice un estado del arte durante cerca de dos años y medio, tres años, los grandes sociólogos, los grandes antropólogos, los grandes trabajos en el campo del psicoanálisis. Y llegué a la conclusión, pues, de que en contexto, en el campo de la sociología, se trabaja mucho o han trabajado mucho lo que son los postulados teóricos del señor Emil Durgein. Y desde la perspectiva de la demografía histórica, hay un grupo que se llama el grupo de Cambridge en Inglaterra, y ese grupo de Cambridge en Inglaterra prácticamente desbarata todos los postulados sobre la sociología de la familia que había postulado el señor Emil Durgein. Entonces, valga la particularidad, el genio de ese grupo de Cambridge es un señor que se llama John Hannal y es un matemático. Entonces, dice, los postulados de Durgein están equivocados, y empieza a mirar justamente esa supuesta ley de transformación familiar que es equivocada. Y una tesis bastante interesante, la familia no se empieza a contraer propiamente en la modernidad. Eso es un postulado falso. Hay como una tendencia, un trabajo que se viene desarrollando en Europa y llegué como al teórico más importante de la demografía histórica, que es el señor Robert Malthus, y antes de la Revolución Francesa ya había una ley de transformación que estaban implementando los ingleses. Y esa ley de transformación familiar es muy sencilla, porque son, digamos, el paradigma de la demografía. Y desde esa perspectiva, John Hannal clasifica dos tipos de matrimonios para pensar las transformaciones de la familia. En otras palabras, para poder pensar la transformación de la familia, pues son tres variables en términos demográficos que hay que estudiar. Nuxialidad, natalidad y mortalidad. Y resulta de que los europeos, particularmente los ingleses, advierten en términos de demografía histórica un hecho que verdaderamente a mí me estremeció y me llamó muchísimo la atención. Y es lo que ellos denominan el matrimonio europeo y el matrimonio extraeuropeo. En el matrimonio europeo, digamos, son las políticas del Estado, porque la familia no se puede pensar lejos, por fuera, de las políticas del Estado. Y se empiezan a implementar unas políticas del Estado tendientes a facilitar algo muy llamativo y es que las familias se empiecen a configurar con unas características muy particulares en el sentido de la nuxialidad. Es decir, en el matrimonio europeo la nuxialidad se hace muy tardíamente. Es decir, un promedio de 27, 30 años, 35 años. Y el número de nacimientos es muy reducido. Entonces, ahí hay un control poblacional muy llamativo. Mientras que en el matrimonio extraeuropeo, la nuxialidad es demasiado temprana. 15, 16 años. Entonces, hay una mayor probabilidad de familias muy extensas. Entonces, hay una cuestión que me llama muchísimo la atención. Esos matrimonios extraeuropeos, digámoslo en sí, se contextualizan mucho en lo que es la parte mediterránea de Europa. Lo que es Italia, lo que es Grecia, la parte sur de Francia, la parte sur de España. Mientras que el matrimonio europeo, propiamente hablando, es el matrimonio nórdico, el matrimonio inglés, el matrimonio escocés, etcétera, etcétera. O sea, que ya se tenían unas políticas de Estado muy precisas y es muy llamativo para mirar justamente cómo cuando hay unos niveles de población muy alta, entonces el matrimonio europeo empieza a regir fuertemente para controlar la población. Y allí donde verdaderamente hay unas tasas de población supremamente bajitas, entonces es el matrimonio extraeuropeo, es decir, con muchos hijos. Desde esa perspectiva, entonces, se vienen desarrollando en los últimos 30, 40 años en Europa lo que se ha denominado propiamente como la segunda transición demográfica. Palabras más, palabras menos, que la segunda transición demográfica. La segunda transición demográfica es una consecuencia de la industrialización. La fuerte industrialización que tuvo Europa después de la revolución industrial de 1840 ha llevado a que justamente también, digámoslo en sí, haya unas transformaciones que se replican en la estructura familiar. Y digámoslo, entonces, esa segunda transición demográfica tiene como características muy similares a las que de alguna forma se habían advertido en el matrimonio europeo. Es una edad muy tardía para el matrimonio, pero con una particularidad. Ya las mujeres, digámoslo, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, no se entusiasman demasiado por tener hijos. Entonces, es unos matrimonios tardíos, pero sin hijos. Lo que de alguna forma, digámoslo en sí, le representa a la mujer, digámoslo en sí, mayor empoderamiento en el campo laboral y mayor autorrealización. Entonces, son, digámoslo en sí, factores supremamente importantes para resaltar. Y otro aspecto importantísimo es el quiebre de las relaciones amorosas. Donde ya, digámoslo en sí, la vertiente del amor romántico no es lo que sostiene el matrimonio ni lo que sostiene la familia. Entonces, ya se está hablando, por ejemplo, de lo que denominan los ingleses el matrimonio confluente, el matrimonio justamente que es producto de los intereses y que dura mientras hayan intereses compartidos entre los miembros de la pareja conyugal. Ese aspecto es supremamente importante, también ligado con lo que se denomina en la Segunda Transición Demográfica, los rematrimonios. Es decir, volver a matrimoniarse después de que la primera, la segunda, la tercera relación no funciona. Entonces, no se conocía, eso ya es lo que es producto de la Segunda Transición Demográfica. ¿Qué hemos visto en Colombia? Relacionado con la Segunda Transición Demográfica, que es lo que realmente nos interesa como para los efectos de una investigación en contexto. En Colombia se ha visto más o menos el reflejo de lo que se produce en Europa en el sentido de que las familias se están transformando a una velocidad inusitada. Pero, ojo con esto que es supremamente importante, hay que mirar en cada contexto cómo se están dando las transformaciones. Uno de los adhealgos del trabajo que realicé es justamente la idea que retomo de los trabajos de los norteamericanos y de los europeos, en que si bien hay transformaciones en la estructura familiar, esas transformaciones hay que contemplarlas en lo particular de cada región, de un contexto geográfico. En otras palabras, si nos miramos en contexto, hay transformaciones de la familia en Colombia, pero no todas están articuladas en la misma línea, en la misma dirección. Es decir, hay contextos en los cuales, contextos geográficos en los cuales, digámoslo en sí, hay todavía un predominio de la familia biparental, papá, mamá e hijos. Mientras que en otros contextos, digámoslo en sí, en las ciudades con mayor desarrollo económico y también con mayor nivel de productividad y también mejor nivel en educación del lado de los hombres y de las mujeres, digámoslo que ya, digámoslo, se puede advertir una segunda transición demográfica en algunos de esos sectores. Por decirlo así, podemos ver que Bogotá, Medellín, Cali, hay vestigios de una segunda transición demográfica en el sentido de que muchas de las parejas que se están articulando ahora, se están matrimoniando, lo están realizando con miras, digámoslo en sí, a la realización personal, no necesariamente a la consecución de metas que estaban de pronto instauradas en valores ligados del cristianismo o que vienen desde la colonia. Entonces, en ese orden de ideas, es una invitación supremamente interesante de pronto a poder visibilizar qué se puede realizar en un futuro, en un municipio como en Vigado, donde podemos advertir que las familias en el contexto urbano no son las mismas que las familias en el contexto rural. Y sería entonces supremamente interesante mirar cómo se están articulando, cómo se están gestando esos nuevos rostros familiares en nuestro municipio. No es más por ahora. Muchísimas gracias. Buenos días, apreciados doctores, respetados doctores y amigos. El trabajo de doctorado que yo realicé, fundamentalmente se basa en una pregunta que yo tenía alrededor de lo que organizan los vínculos sociales a partir de la manera en cómo se constituye un sujeto, en cómo se hace sujeto. Entonces, al tratar de pensar cómo se constituye un sujeto en lo social, me encuentro con que realmente un sujeto se constituye en algo que solemos llamar la familia. Entonces, digamos que el punto de partida para pensar la constitución de un sujeto dentro de una sociedad es la familia. Y la pregunta que yo me hacía tiene que ver con los problemas en la actualidad, ¿cierto? Los problemas que vivimos frente a este malestar social, este malestar en la cultura. Y entonces la pregunta es, que me hacía, ¿cierto? Básicamente es, ¿qué es lo que transmite una familia, un padre y una madre en términos de ley, en términos de autoridad, en términos de ordenamiento que termina realmente convirtiéndose en todo lo contrario en los muchachos y en las muchachas? Para decir, en una voluntad, en un exceso, una voluntad de goce, en una propia tiranía que nada tiene que ver con lo que justamente transmiten los padres. Y la pregunta de la investigación justamente tiene que ver con eso, ¿cierto? Cómo se expresa el paso de la prohibición al goce en la familia actual. ¿Qué es lo que pasa? Que se transmite una ley, un orden y el efecto parece que es todo lo contrario. ¿Cuáles son los principales hallazgos que de ahí resultan? El principal hallazgo tiene que ver, esencialmente, es realmente con el problema de dos. Para decir, realmente, cuando dos se juntan, realmente los vínculos humanos del matrimonio definitivamente no están basados en el amor. Digamos que en términos bien claros, amor, pasión y reproducción son tres cosas completamente distintas. Se puede reproducir sin amor y se puede reproducir sin nada más, solamente reproducción, ¿cierto? Se puede amar a alguien y no tiene que reproducirse ni amarlo. Y se puede amar a alguien sin reproducirse ni nada más, ¿cierto? Entonces, amor, pasión y reproducción son tres cosas completamente distintas que en el ámbito cotidiano generalmente no le transmiten, o si le transmiten a uno, y se transmite como que van de la mano, como si a su ti hubiera un ideal. Y realmente lo que se encuentra es que realmente eso no es así. ¿Qué finalmente es lo que une a dos? Esa es la pregunta entonces. Realmente lo que une a dos es lo que realmente es lo esencial que habita cada sujeto. ¿Y qué es lo que esencialmente habita cada sujeto? Lo que esencialmente habita cada sujeto es su propio síntoma, su propio malestar. Entonces, cuando dos se juntan, se juntan son dos malestares, se juntan dos soledades, se juntan dos síntomas, y a partir de eso, entonces intenta transmitirle al otro una noción de familia. ¿Qué es lo que se transmite? Unos ideales, respete, el estudio, sea alguien, bueno, todos los valores sociales y familiares, pero también se transmite lo peor de uno. Digamos que alguien tendría que cuando se casi va a tener un hijo, tiene que tener claramente que cuando usted tenga un hijo, usted le va a transmitir lo peor de usted y su hijo lo va a aportar. En términos real, digamos, de eso es lo real, digamos, de la familia. Entonces, digamos que se empieza a entender un poco en esa transmisión de qué es cuando se transmite eso de qué es lo que se transmite realmente en términos de ley que termina convertido en lo contrario, es que hay una discontinuidad entre lo que transmite la familia, discontinuidad en dos sentidos, en que no se transmite solo valores, solo afectos, solo un ordenamiento, sino que también se transmite un exceso, también se transmite un síntoma de parte de cada uno de los dos padres, sin contar el conflicto que se genera entre ellos dos, que es lo que conocemos como el hijo, como el síntoma de la familia, ¿cierto? Pero también se genera una discontinuidad en el sentido en que lo que le transmite el padre a los hijos, tampoco hay una relación de causa-efecto para decir usted me transmitió eso, entonces yo soy esto. Por así decirlo, en el caso, vamos a poner el caso por ejemplo de un fenómeno que es la prostitución, no todos los hijos de la prostitución son prostitutos, ni todos los hijos de las familias más decentes son decentes, para ponerlo en contexto para decir no hay continuidad entre lo que se transmite y lo que toma un sujeto para decir un sujeto también se orienta por algo que es su propio síntoma. Entonces digamos que lo que se va entendiendo un poco con esta pregunta de realmente qué es lo que pasa un poco en la contemporaneidad cuando se pregunta a uno cómo se constituye un sujeto y qué es lo que pasa en ese proceso de constitución de un sujeto cuando realmente la familia le transmite unos ideales, unos valores de un lado, pero también le transmite unos sexos a otro muchacho y en donde no hay una continuidad, sino que realmente un hijo toma algo de lo que viene del otro, pero interpreta y hace con eso algo. Y eso que el muchacho hace con eso que le transmite no es propiamente el orden del ideal, sino del orden de también de transmite, digamos, su propio síntoma. Entonces digamos como para ir entendiendo como qué es lo que realmente se transmite en esa relación de lo que se transmite de los padres a los hijos. ¿Qué es como lo que uno puede encontrar como conclusiones? ¿Cierto? Además de la discontinuidad entre lo que se transmite en los padres a los hijos, también se encuentra digamos como un fenómeno es digamos un poco lo que es la decadencia del lenguaje. Entonces en cómo se expresa ese paso de la proyección al goce, a mí me llama muchísimo la atención porque es una manera de capturar en términos de lo psicológico lo que son algunos problemas de la contemporaneidad, algunos problemas sociales, que tiene que ver con que realmente los muchachos cada vez son más, digamos, son más carentes en lo simbólico, más pobres en el lenguaje. Y cada vez expresan menos, cada vez simbolizan menos, cada vez encuentran menos recursos para transmitir lo que piensan y sienten y más bien optan, si quieren, por la vía del acto. Entonces basta con que ya el otro quede muy a merced del imaginario del otro, no hay mucho que hablar con el otro, que trazar con el otro, sino que se quede muy a merced, de eso usted o soy yo y eso va generando escasez en las palabras y cada vez respuestas más agresivas hacia el otro para entender un poco, se pone más la contemporaneidad en cualquier semáforo en Medellín, donde pasó el semáforo y se baja cada quien con su cruceta a decir unas cuantas palabras que todos conocemos, ¿cierto? Para decir, es un asunto que ya no a medida por lo simbólico, sino a medida que tenga la cruceta más grande. Doctor... Eso, digamos, como uno de los hallazgos importantes, ¿cierto? Ahora, ¿para qué sirven este tipo de hallazgos? Este tipo de hallazgos, para mí, ¿cierto?, tienen una gran práctica, digamos, en el municipio, digamos, inicialmente dentro de la misma universidad. Porque, digamos, lo que yo me encuentro, por ejemplo, en los staff clínicos, es que se habla mucho, digamos, del proceso científico, del proceso neurológico que contiene un sujeto, pero realmente poco se habla de lo que realmente son los vínculos que movilizan si se quieren las relaciones, ¿cierto? Para decir, hay un asunto con el lenguaje y es que realmente el lenguaje sirve para transmitir dos cosas. Dios no se transmite todo el conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad, pero el lenguaje también transmite el síntoma, transmite la continuidad psíquica de un sujeto a otro sujeto. Digamos, es la función del lenguaje. ¿Para qué sirve? Entonces, me parece que en la clínica sirve mucho, especialmente para afinar, especialmente en la formación de clínico, qué es lo que usted tiene que escuchar de más en ese lenguaje, qué es lo que emerge, digamos, como carga afectiva en ese lenguaje, en esas palabras que nosotros empleamos. Poquito lo que aplico, digamos, como en la práctica clínica, en el consultorio. Y del otro lado, también pienso que en una sociedad como la nuestra, aquí en el municipio de Envigado, sirve igualmente para pensar, ¿cierto?, realmente cómo se están constituyendo las familias, qué es lo que se está transmitiendo, a partir, digamos, de la manera en cómo se hacen vínculos entre dos, qué es lo que realmente está ordenando y qué es lo que está determinando que dos se junten, especialmente cuando cada vez las relaciones son más inestables, y donde cada vez se impone más un asunto de una satisfacción individual que no de un interés por el otro. ¿Y cuáles son los efectos que eso va teniendo en las nuevas generaciones? Que ese es el asunto, ¿cierto?, cuál es el efecto en las nuevas generaciones y uno lo ve aquí en la universidad. Cada vez ese es desinterés por el estudio, cada vez ese es desinterés por la lectura, cada vez ese es interés por el facilismo, pero no ese interés por construir el vínculo con el otro, ni en construir, por ejemplo, como lo plantea Freud frente a la educación, básicamente que es una posibilidad, si se quiere, de tramitar con esas fuerzas instintuales que nos habitan. Digamos que sirve también al municipio en ese sentido de también pensar cómo se constituyen los objetos realmente y pensar también realmente cómo realmente estamos pensando ese devenir de las nuevas generaciones en nuestra sociedad para mirar realmente a nosotros cómo podemos proponerle algo socialmente como a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muy bien, mi nombre es Carlos Alberto Palacio Gómez. El objeto de mi investigación fue la indagación sobre la condición humana desde la perspectiva de la matriz biológica-cultural de la existencia humana, biología de la mar y biología del conocer de Humberto Maturana y Jimena Dávila. Bueno, ¿cuándo surge la inquietud por este objeto de investigación? Quizás como lo afirmó el doctor Humphrey, desde el momento en que se va configurando nuestra subjetividad en el seno de nuestro hogar. Desde muy temprana edad, recuerdo mi inquietud acerca de la inequidad de género presente en los relatos bíblicos, junto con la inquietud acerca o en torno a el hecho de que los seres humanos nos arrebatamos nuestra vida. Desde muy pequeño tenía esa inquietud. Eso, digamos, como que me precipitó a hacer una indagación acerca precisamente de la condición humana. Ingresé al mundo de las ciencias sociales, específicamente al mundo del psicoanálisis. Encontré una batería de pensamiento demasiado interesante. Los hallazgos que ha hecho Freud, un gran pensador, siguen en pie, a pesar de que de pronto algunas de sus explicaciones puedan ser puestas entre paréntesis. Después de habitar el mundo del psicoanálisis, empecé a sentir como cierta insatisfacción frente a ciertos repartos que consideraba jerárquicos y que pensaba podían ser replanteados de otra manera. La primacía del nombre del padre, que va acompañada con esa inquietud frente a la inequidad de género que acabo de mencionar, me acompañaba desde niño. La primacía de lo simbólico sobre lo biológico también me inquietaba cuando conversaba con los psicoanalistas. Yo veía a un ser vivo que participaba de la dimensión simbólica precisamente por participar también de esa dimensión biológica. Igualmente, como la preeminencia de la pulsión tanática sobre eros, que es una conclusión a la que llega en su momento Sigmund Freud, me fueron como generando una inquietud, me fueron generando la posibilidad de emprender la búsqueda acerca de la condición humana por otras vías. Pero también me inquietaba el asunto de la eficacia de las ciencias sociales y humanas en la aplicación a nuestra comunidad y nuestra sociedad. Los índices de violencia contra los niños, contra las mujeres, el maltrato contra seres vivos, cada vez se va incrementando. Ello, sin duda, no me llevaba ni más faltaba a desconocer los grandes trabajos que hacen muchas instituciones y muchos seres humanos, pero la cifra y la tendencia me llamaban la atención. Entonces, en algún momento me pregunté, ¿será que de pronto en la forma de comprender la condición humana están agazapados unos obstáculos epistemológicos que nos impiden ver una transformación cultural más significativa que se exprese, por ejemplo, en una relación de equidad entre los géneros y en unas relaciones sociales que no lleguen a producir el asesinato o el exterminio de los otros? Bueno, entonces, todos sabemos que el deseo va comandando nuestras búsquedas y nuestros hallazgos. De tal manera que encontré dos datos que me parecen muy relevantes. Uno, la existencia de las culturas matrísticas. Las culturas matrísticas fueron culturas que existieron hace 7.000 años, según Marija Jimbutas, durante un periodo de 3.000 años, en relaciones horizontales, sin relaciones bélicas, con una relación armónica con el entorno. Es decir, un reparto distinto al de las culturas matriarcales, patriarcales. Eso lo encontré. Por otro lado, encontré las explicaciones de Humberto Maturana que, según mi modo de ver y entender, ponían en alto relieve las variables que debemos considerar si queremos emprender un proceso de transformación cultural que dé por resultado una cultura que esté centrada en la equidad, la inclusión, la ética, el bienestar, la alegría y la armonía. Todo esto sin desconocer la presencia del conflicto, sin desconocer el hecho de que los seres humanos encontramos satisfacciones parciales a nuestros deseos, etcétera, sin desconocer eso. Pero es muy notable el hecho de que hayan culturas que hayan vivido sin la producción de guerra. Muy bien. Entonces, me di a la tarea de estudiar a estos teóricos, a Humberto Maturana y a Jimena Dávila, y me encontré con unos repartos distintos. Por ejemplo, la afirmación de que los seres humanos somos efectivamente hijos del amor. La explicación que da Humberto Maturana es que, si la emoción del amor no hubiera sido prevaleciente en el origen de nuestra especie, el lenguaje no hubiese surgido, porque el lenguaje, desde el punto de vista biológico, se ve como un fluir en coordinaciones, de coordinaciones conductuales consensuales por parte de los individuos que participan de él. Encontré un cambio epistemológico muy significativo a través de la explicación que él hace de la percepción de los seres vivos. Su conclusión es que los seres vivos no captamos ningún mundo objetivo, por lo tanto, nuestras explicaciones no obedecen a un mundo objetivo, sino al mundo que aparece en virtud de las coherencias operacionales de nuestro ser y en virtud de las distinciones que hacemos en el fluir de nuestro vivir. Ello nos lleva también, por ejemplo, a reconocer que, por lo tanto, los seres humanos no estamos exentos de las equivocaciones ni de las ilusiones. Me llevó también a comprender por esta vía la disolución de los en sí. No hay un mundo que esté constituido por esencias. Lo que aparece ante nuestra mirada está siempre previamente estructurado en nosotros mismos en virtud de la vida que venimos practicando. Igualmente, me llevo entonces a asumir la explicación del ser humano desde una perspectiva por racional, la cual también se comparten con otras disciplinas como el psicoanálisis. Pero lo más importante es que surgió la posibilidad de inducir una transformación cultural profunda. Muy bien. Entonces, la premisa de la transformación cultural profunda que es una aplicación de este trabajo en lo local, en lo regional y en lo nacional es la siguiente y creo que tiene que ver también con un aspecto que mencionó el doctor Humble. Una sola generación de padres y docentes conscientes de la pedagogía de la mar, es decir, conscientes de las dinámicas emocionales de la mar, generarán una cultura centrada en la conservación de la equidad, de la inclusión, del bienestar, de la armonía y de la alegría. Sin desconecer las contrapartes, ¿cierto? Pero es muy notable cuando una cultura o una comunidad está centrada en la conservación del conflicto o cuando esa comunidad o esa familia o ese grupo humano está centrado en la conservación del bienestar. Lo que conservamos define la naturaleza del tipo de seres que somos. Entonces, esa es la premisa del cambio cultural profundo. Estamos hablando de la posibilidad de generar armonía entre los distintos géneros y generaciones de colombianos mediante la promoción del vivir ético desde la pedagogía de la mar. Estamos planteando la posibilidad de generar una cultura, como ya lo afirme, de que esté centrada en la conservación de la ética, la equidad, la inclusión, el bienestar y la armonía. ¿Qué logros hemos alcanzado? Bueno, la propuesta de una pedagogía de la mar, ya es un desarrollo particular que he hecho de las propuestas de Humberto Maturana. La propuesta de una filosofía para una era post-posmoderna que tiene que ver con la posibilidad de generar culturas armónicas desde la pedagogía de la mar. Otro logro es el modelo pedagógico-dialógico de la IUE, que está orientado a un cambio cultural profundo de mentalidad en la nación colombiana. Tenemos en este momento también como proyección el proyecto de crianza amorosa de la primera dama del municipio que ha venido también acogiendo esta propuesta. Y tenemos la implementación del Centro de Pensamiento Pedagógico en Envigado, desde el cual estamos haciendo ese trabajo con los docentes del municipio, cultivando la conciencia para que su praxis educativa sea desde la emoción de la mar. Cuando uno está en la emoción de la mar, siente al otro como legítimo. Y cuando uno siente al otro como legítimo, en el momento en que uno tiene que hacer una observación, una amonestación, una sanción o una reprobación, uno no lo hace de cualquier manera. Lo hace de tal manera que uno sigue cuidando el ser de esa persona. Y por esa vía, creo yo, contendríamos parcialmente esa transmisión de comportamientos quizás antisociales o problémicos o generadores de malestar que señalaba el compañero Cumple. Bueno, muy bien. Entonces, este proyecto creo que puede perfilar a Envigado en el ámbito nacional como un municipio que aporte, digámoslo, un elemento significativo, no que aparezca como el municipio mesiánico, pero sí como un municipio que se hace cargo de los dramas que ha vivido en el territorio y que hace unas propuestas para la restitución del tejido social de nuestra nación. Bueno, compañeros, esta era mi presentación. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Darío Alejandro Rojas Araque, docente e investigador de la Institución Universitaria de Envigado, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas. El objeto de trabajo doctoral tiene que ver con algo muy interesante, pero desde una corriente, técnicamente hablando, confesional. Mi doctorado fue realizado en derecho canónico, un derecho, obviamente, que todos conocemos como el derecho de la Iglesia Católica, como sujeto internacional reconocido, como sujeto atípico del derecho internacional público, a partir del año 1929, con el Tratado de Letrán entre Italia y el Papa. En ese sentido, vamos a encontrar una diferenciación muy importante y unos problemas genéricos y, de alguna forma, con un inconveniente técnico muy grande y es que es un mismo derecho, es un mismo código para todo el mundo bautizado. Entonces, es muy difícil pensar en una manera de que un solo código en todo el mundo, cuando realmente la persona es diferente en el piso térmico, en la cultura, en el lenguaje, en la forma de ser y de pensar. Con referencia a ese derecho canónico, más concretamente, el objeto de estudio es el matrimonio como tal, matrimonio efectivamente reconocido por la cantidad mayoritaria de constituciones latinoamericanas, donde obviamente muchas de ellas fueron confesionales, como en el caso colombiano la Constitución de 1886, que fue directamente confesional, que en su preámbulo hablaba de en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, reemplazada por la Constitución de 1991, que ya no dice en nombre de Dios, fuente suprema, sino que habla con la protección de Dios. Entonces, ya se da lugar a un Estado laico, donde luego se lleva a cabo una declaración por medio de una ley, que es que Colombia es un Estado laico y que las religiones tienen igual desarrollo. Con referencia a la posibilidad de la Iglesia como sujeto internacional, esto implica que el matrimonio como tal goza de unas prelaciones con referencia a otros matrimonios, los matrimonios recibidos por el derecho colombiano tenemos tres, el matrimonio civil, que es el que se lleva a cabo en las notarías y en despachos judiciales, el matrimonio religioso no católico y el matrimonio católico como tal. El civil, efectivamente, está exclusivamente vinculado al código civil, a toda aquella persona que puede efectivamente no contraer, digamos, dentro de una religión un vínculo, simplemente cualquier persona puede contraerlo, pero el religioso no católico es, digamos, que tiene una situación precaria, porque el matrimonio religioso no católico no tiene la protección del derecho internacional público, porque cada religión, diferente a la católica, es un movimiento que celebra con el Estado colombiano un tratado de derecho interno. Entonces, obviamente, depende de cada Estado y no, como en el caso de la Iglesia Católica, que es un derecho completo, donde, por ejemplo, el Estado de la Ciudad del Vaticano, más concretamente la Santa Sede, lleva a cabo, por ejemplo, lo que se conoce como acuerdos internacionales que se llaman concordatos en este caso. Para el caso personal del objeto de estudio, encontramos un requisito muy interesante del derecho canónico, que es la donación de cuerpo y alma en los contrayentes. Esto es, esto quiere decir que las personas que se van a casar siendo bautizadas por este rito católico requieren una plena advertencia y una plena capacitación en lo que tiene que ver con quién es el otro, qué es el matrimonio, para qué es el matrimonio, qué no es el matrimonio y para qué sirve y para qué no sirve el matrimonio. El problema radica es que ni el Estado colombiano lo hace con el matrimonio civil del artículo 113 del Código Civil, ni la Iglesia Católica lo hace con la preparación, lo que llamamos el cursillo prematrimonial. ¿Por qué? Porque técnicamente la gente tiene la posibilidad de decir que voy a hacer un cursillo, sí, voy a hacer un cursillo porque me voy a casar en la parroquia X, pero de antemano ya está pagada la boda, ya está pagada la invitación, ya está hecha la comida, ya no se puede echar para atrás, por lo tanto, cuando van, yo que fui efectivamente preparador de preparadores en la arquidiócesis de Medellín para estas cuestiones del matrimonio, ya no había marcha atrás. Entonces, en los cursillos prematrimoniales todo el mundo estaba pensando en todo, en la logística de la boda, pero no en qué iba a hacer yo, qué transformación personal, qué transformación social, qué transformación jurídica iba a sufrir yo con el hecho de tener la posibilidad de cambiar de estado civil. Entonces, a ese respecto, en efecto, podríamos llegar a una conclusión muy especial y es que el matrimonio religioso colombiano es un matrimonio que no se desarrolla, que no se celebra desde el punto de vista de la consecuencia y de la planeación, de la debida preparación, sino que se celebra por una simple tradición. O sea, no es por convicción, no es por el amor, no es por eso lo que decía, por ejemplo, Néstor Márquez hace un rato, de, por ejemplo, como también dice una profesora nuestra de sociología, que la gente se casa inicialmente muy joven por amor, un poquito madura por negocio o tercero ya mayor por compañía. No, aquí es una simple situación de que ¿qué debo saber para poder casarme válidamente? porque el índice de matrimonios anulados cada vez crece más, sobre todo con la reforma del año 2015 del Papa Francisco donde se ampliaron las causales y se redujeron los plazos para anular estos vínculos. Entonces, es muy interesante tener claro para volver a la pregunta de investigación, hombre, ¿me caso por convicción o me caso por tradición? Porque la respuesta a cada una de estas preguntas implica un desarrollo histórico, técnico, intrafamiliar diferente. ¿Por qué? Porque si es por convicción existirá efectivamente la plena consecuencia y advertencia de que es un vínculo que tiene vocación de permanencia. Si es por exclusiva tradición muy probablemente es por darle gusto a una figura de autoridad que nosotros consideramos inclusive hay una causal de nulidad matrimonial directa que se llama el miedo reverencial y es que opto por casarme por la iglesia católica para no darle un disgusto a esa persona que tiene poder sobre mí desde el punto de vista, por ejemplo, de la reverencia y del respeto que profeso por ella. De alguna manera esta es una muy interesante forma de pensar y cómo articular y cómo entender el asunto no sólo de la nupcialidad que hablaba Néstor Márquez sino también de la conyugalidad. ¿Qué tan conyugables somos los latinoamericanos? ¿Qué tan conyugables somos los colombianos? ¿Y qué tan conyugables somos cada uno de los departamentos? Porque si la figura del matrimonio se debe entender en cada piso térmico somos 32 colombianos distintos. Muchas gracias. Para mí es un gran placer estar con ustedes. Soy Víctor Julián Moreno Mosquera, docente titular en carrera adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la institución universitaria en Vigado y en esta mañana un saludo especial a mis compañeros y colegas vengo a compartirles y a socializarles parte de mi trabajo doctoral. Para empezar quiero aprovechar dos minuticos para presentar un breve video que creo que a veces las imágenes logran captar la potencia de ciertas razones que quiere uno plasmar. Entonces los invito a ver un video de algo que ocurrió muy recientemente en el marco de un proceso judicial en Colombia. y de esta forma es que una fuerte control de garantías en Cain respondió a un abogado defensor que estaba solicitando el uso de la palabra durante la audiencia mientras el abogado defendió a la juez bajar el tono de su voz tranquilizarse en el marco de la indigencia ella le increpaba de forma bastante fuerte porque después de las 5 de la tarde simplemente no podía trabajar sería no funcionaria pública y a las 5 de la tarde terminaba su horario laboral y él no podía insistir en adelantar o continuar con las audiencias concentradas que se supone deben avanzar hasta que se termine y eso sería el caso de una imputación de cargos y una solicitud de medida de aseguramiento nos detaca del proceso que dejó en ese enfrentamiento o más bien ese regaño de la juez pues no se conoce pero si las reacciones de los abogados de jurisdicciones e incluso de los propios funcionarios de la aplicatura que advierten que esta no es una actitud que debe tomar un juez sobre todo de control de garantías en el marco de las diligencias ese es el juez el llamado a ofrecer el control el orden dentro de las diligencias y no perder ese mismo control el 25 de agosto del 2022 a las 3 y 27 de las días del 25 de agosto es decir en las horas de la tarde casi terminando el horario laboral porque si el señor detestor lo desconoce nosotros trabajamos hasta la siguiente el reclamo de los abogados es contundente y ellos acuerden que es gracias a la virtualidad a que estas audiencias se están adelantando de manera virtual y que queda ese registro en video y en audio que se pueden dar con los de estos hechos que tristemente no son ocasionales o esporádicos dicen los abogados es muy común que los jueces como son quienes se dirigen en las audiencias pierdan el control de esa manera bueno este y bueno si bien es cierto el la audiencia a la que hace alusión el video es una audiencia en un proceso penal mi mi objeto de investigación gira en torno a la corrección constitucional del ordenamiento jurídico familiar y esto parte por la base de impactar la manera en que los jueces interpretan el derecho y los jueces interpretan las dinámicas de las relaciones familiares y como pudieron ver en el video vamos a encontrar pues dentro de los hallazgos que encontré en mi investigación que los jueces actúan una vez llegan a esa majestad una vez tienen esa investidura y están arropados por la por la toga judicial lejos muchas veces no puedo decir que siempre pero encontré unos casos pues porque hay unos estudios de casos donde se puede evidenciar que el juez lejos de ser un protector de ser un garante de ser un proveedor de justicias y garantías sobre todo para sujetos de especial protección termina siendo un sujeto que vulnera amenaza e incluso destruye esos valores que se supone deben salvaguardarse en este caso en particular relacionados con el derecho de familia por eso el nombre del trabajo gira en torno a la corrección constitucional y el orden jurídico familiar brevemente unas referencias dos frases la primera de Charles Hemant Hux expresidente de la corte suprema de justicia norteamericana las sagradas cortes anteriores esta frase vivimos bajo una constitución pero la constitución es lo que los jueces dicen que es de entrada esto nos transmite una situación problemática en la medida en que la constitución que es la norma de normas y consaga estas garantías de protección no puede defenderse ella sola y necesita unos estrados judiciales que hablen por ella y la materialicen entonces estos jueces la materializan y la conforman en esa medida buscamos establecer y reconocer la rectitud y la aplicabilidad de las condiciones y criterios el problema central radica en cómo entender las instituciones centrales del orden jurídico familiar a partir de las claves de la jurisprudencia vinculante del constitucionalismo actual que lo corrigen a la condición social del estado de derecho colombiano es decir la jurisprudencia que son las decisiones de las altas cortes buscan corregir modificar amparar y ordenar esas normas legales que deberían proteger y garantizar a la familia pero en la práctica nos encontramos con ciertas condiciones que los jueces no aplican ni reconocen dentro de los resultados se logró la publicación de varios artículos en revistas de alto impacto dos casos en particulares a los que quiero llamar la atención el primer caso en relación con el análisis de la sentencia 1976 de 2019 la corrección constitucional en materia de filiación de crianza y aquí la pregunta gira en torno a que un juez de familia debía llamar a una adolescente de 15 años a practicarse una prueba de ADN porque así lo dice la ley pero esta joven de 15 años decía que no quería conocer a su verdadero padre razón porque en esos 15 años nunca estuvo presente y ella entiende por padre a otro sujeto no obstante el juez la quería obligar a que se practicara la prueba de ADN tiene situación que pues esa obligación como pudimos ver en el video anterior esa jueza gritando aquí el juez está gritando a través de sus decisiones judiciales negando invisibilizando y desconociendo la voz del adolescente y en ese sentido entonces se ve cotejada la interpretación exegética fría desalmada si se quiere de la ley dura es la ley pero es la ley y tendrá que acogerla versus la reivindicación de las garantías de una adolescente que tiene derecho a su libre desarrollo de la personalidad y sus condiciones de dignidad humana es en relación con este caso y el segundo caso tiene que ver con las condiciones filosóficas de la jurisprudencia o de la hermenéutica jurídica respecto de un caso de dos lesbianas que quisieron casarse en en la costa atlántica y el juez municipal les negó el matrimonio con la única sustentación de que en Colombia la constitución es confesional y que regimos esa idea bajo las prácticas de que cuando un funcionario público se va a posesionar tiene que jurar ante Dios y ese Dios no es ningún otro que el Dios de la iglesia católica apostólica y en esa lógica esas ideas que son válidas en un espacio privado termina la majestad de una toga encubriéndolas para satisfacer la arbitrariedad y pasar por encima de los derechos y garantías de otros sujetos de otros sujetos en condiciones de garantía relevante y que buscaban reconocerse ese tipo de derechos aquí para terminar y cumplirle con el tiempo a mis compañeros no quiero irme más allá la hipótesis era cuál pues en el orden jurídico familiar colombiano requiere una reinterpretación corregida bajo el marco de las claves principialísticas de la dignidad y la justicia material ofrecida desde la constitucionalización del derecho formulado por las altas cortes entonces cómo se verificó esa hipótesis en términos de decir que en efecto el constitucionalismo corregido ayuda a superar el paradigma tradicional del sistema de fuentes soportado en el civil o es decir en esa afirmación de dura es la ley pero es la ley y esto lleva a que a través del ejercicio de las decisiones de las altas cortes entre ellas la corte constitucional se pueda reconocer estas transformaciones estas superaciones concluyendo el orden jurídico constitucional en clave familiar actual demuestra que existe una tensión entre esa tradición conservadora que los jueces son todopoderosos y que tienen licencia para avasallar las garantías de los ciudadanos y que pues esto es totalmente contradictorio con los parámetros condiciones y garantías que ofrece nuestra carta y por eso hablamos de una corrección constitucional que opera en favor de sujetos de especial protección como lo son los adolescentes en el caso de la niña de los 15 años y la población LGBTIQ como es el caso de las dos la pareja de lesbianas que quiso casarse pero no pudo hacerlo y entre otros pues encontraremos otros casos sobre niños niñas y adolescentes personas de la tercera edad entre otros finalmente entre los los retos y la discusión entonces en primer lugar tenemos que el derecho debe ser un mediador para estabilizar el conflicto familiar pero nos lleva a pensar en la decisión correcta y esa decisión correcta hombre nos pone a pensar en la capacidad de los jueces para poder decidir sobre todo cuando tenemos jueces que tienen una manera vehemente de despachar en sus oficinas como si fueran pequeños príncipes en el marco de un espacio de mera liberalidad y finalmente encontrar una garantía de estos criterios a partir de la condición humana y la protección que va más allá de la seguridad jurídica que se supone debe garantizar un sistema meramente legislativo muchísimas gracias y bueno espero nuestra oportunidad compartir otras cosas gracias bueno muy buenos días a todos muchas gracias por la invitación yo dividí mi presentación en tres segmentos la primera es una presentación y motivación a las investigaciones la segunda es hablar un poco de la naturaleza de las investigaciones y la tercera parte de las proyecciones o posibles impactos para Envigado mi nombre es John Fernando Zapata mi formación o de formación ya no sé es en física teórica yo soy físico en la Universidad de Antioquia de partículas elementales y después hice una maestría en partículas subnucleares en interacciones fuertes y electrodébiles de cuarzo y lectones entonces eran áreas muy teóricas teóricas dentro de lo teórico y estas áreas forman o generan mundos muy solitarios y angustiantes entonces buscando como mejorar mi relación con el mundo ya me dije en vez de usar teoría para hacer más teoría mire usar teoría para hacer cosas prácticas y mejorando esas vinculaciones pues a los grupos sociales y a mercados y sus intereses para no quedar como muy excluidos eso es un sentimiento pues también de mis colegas y entonces debido a eso ya hice el doctorado en ciencia de los materiales para diseñar nuevos materiales esos materiales a nivel actual se diseñan materiales clásicos y materiales cuánticos y les voy a hablar rápidamente no me voy a hablar mucho de los materiales clásicos entonces para diseñar los materiales clásicos diseñamos una metodología cualquier tipo de material hay que conocer la composición química hay que conocer la estructura morfológica hay que conocer cómo se comporta con la temperatura con la presión con la humedad hay que valorar las propiedades mecánicas térmicas hay que después hacerle pruebas de rendimiento hay que ver cómo se daña y cuáles son los mecanismos de daño esa es la metodología el último se modeló y esta metodología se aplica experimentalmente y teóricamente depende de qué del material los materiales poliméricos o los materiales compuestos los podemos diseñar matemáticamente cualquier material esto por ejemplo si usted requiere un material a la carta que soporte tanta temperatura tal cosa no se diseña y se hace y hay unos materiales que no se dejan matemáticamente entonces hay que hacer un diseño experimental y probarlo a muchas temperaturas y probarlo a muchas condiciones a ver cómo se comportan y a ver cuál es la mejor configuración entonces se estudian a dos escalas los materiales clásicos a estructura micrométrica y para arriba y los materiales cuánticos micrométrico nanométrico y para abajo la escala atómica y cómo estudiamos los materiales cómo los miramos enviándoles ondas enviándoles electrones enviándoles botones y cómo responden vemos la estructura del material y para eso hay alta tecnología que es muy poca en nuestro país nuestro país no es de alta investigación realmente porque para hacer microscopía electrónica por ejemplo es un aparato para ver la estructura y en el país nada más tenemos como cinco una es la Universidad de Antioquia una es la Universidad Nacional una es la de los Andes Valle y en la UIS por decir una comparación un paréntesis ahí por ejemplo en la UCLA en la Unidad de Cegal y Gornia solo el Departamento de Ingeniería Mecánica tiene 25 aparaticos de esos y no es caro o sea vale 1.500 millones de pesos o sea que es más un asunto mental que económico o sea cómo es que la Universidad no tiene ni uno porque aquí se cree que eso tiene que dar plata y una cantidad de cosas entonces es la mentalidad porque además se gastan miles de millones arreglando andenes y cosas pero para tecnología no se invierte entonces aquí está de acuerdo a lo que queramos ver la difracción la microscopía las propiedades la espectroscopía todo eso lo analizamos mandamos pruebas en el laboratorio allá en la CIU y hacemos todas las pruebas yo sé qué tiene el material miro cómo se daña modelo cómo se daña y después ya sé cómo lo arreglo o qué hay que hacerle para y esta metodología la implementamos con un cemento a ver si nos funcionaba y nos funcionó muy bien hicimos un cemento que soporta altas temperaturas medios muy ácidos sales y absorbe mucho CO2 y se endurece faltaría hacer más pruebas para sacar una patente de ese cemento pero la metodología funciona supuestamente supuestamente porque no la hemos ensayado en otros materiales ya tenemos un ejemplo y ese ejemplo fue la base de la tesis doctoral aplicar generar la metodología aquí pues está qué pruebas hay que hacer de acuerdo a la escala que estemos estudiando y eso lo escribimos en un artículo en varios artículos saqué cinco artículos en esta área Q1 y este es un artículo que lo voy a mostrar rápidamente para que vea este es uno de los principales que vemos cómo es el efecto de todas las pruebas que lo publiqué con mis directores de tesis esto es un análisis de difracción de rayos X esto es un análisis muy técnico que tuve la fortuna de hacer un curso virtual sobre esta técnica especializada que la ALMIT y la Universidad Antioca me la patrocinó entonces ahí me enseñaron muchas cosas ahí me hicieron experto en esto y me llaman todavía para que les ayude con estas cosas ya va a terminar listo este es otro artículo y esto tiene muchas aplicaciones dentro de las aplicaciones de los materiales por ejemplo lo usan mucho en Holanda el diseño de los materiales es para reutilizar los materiales allá existe lo que es la economía circular allá todo lo reutiliza aquí todas las materias primas las que son originales las exportamos aquí no generamos valor agregado por eso este país nunca va a salir adelante en ese aspecto ni económico ni nada porque no genera valor agregado no genera investigación no exporta y la basura la bota toda los escombros todo eso se bota y todo eso se puede reutilizar en la mayorista en la minorista votan la comida mala y buena y todo eso y resulta que de la cáscara de banano de la naranja cualquier cosa usted puede sacar de ahí perfumes puede sacar vitaminas puede sacar una cantidad de productos que si lo hacen en el primer mundo en Holanda el 95% de la basura la reutiliza ¿qué podríamos hacer en Envigado? ir pensando ir creando una mentalidad de economía circular en educación y en investigación ¿cómo podemos implementar esa metodología? primero ir a Holanda aprenderles a los holandeses que ellos son muy amables y explican y muestran y segundo aquí está cuáles serían los pasos para establecer una economía circular que sigue el modelo japonés y Holanda y aquí están materias climas y residuos reciclados aquí está la innovación y la elaboración y producción eso es investigación hay que tener un departamento de investigación un área de investigación muy fuerte no es más es más caro hacer carreteras y arreglar andenes eso es las veces uno ve 20 mil millones 50 mil millones para obras y obras y con 10 mil millones monta un laboratorio de alto nivel eso no debe ser nada para una nación para un departamento una universidad ¿cierto? muy bien aquí está la metodología para aumentar una economía circular es cuestión de mentalidad y educación más que de dinero o sea el subdesarrollo es un asunto mental después ya en el doctorado desarrollé todas esas técnicas experimentales aprendí a operarlas y a analizar los resultados yo mismo analizaba los resultados porque muchos estudiantes pagan porque lo analicen yo aprendí a analizarlos y ya después en el doctorado me fui para los materiales cuánticos y los materiales cuánticos ya es otra metodología ya allá lo que se hace es con técnicas químicas y mecánicas se hacen unas capas delgadas se hacen unos sándwiches para hacer lo que llaman puntos cuánticos estructuras cuánticas y eso lo resolvemos con mecánica cuántica hallamos las propiedades ópticas magnéticas y todo eso eso lo simulamos eso lo hacemos todo resolvemos la ecuación de Schrödinger porque esto es mecánica cuántica no relativista y aquí estoy escribiendo un artículo de eso del postdoctoral para qué sirven estos materiales cuánticos para hacer nanotecnología para hacer nanomateriales que impactan cuáles sectores todos los sectores los impactan desde un labial si se hace con nanomateriales tiene mejor absorción un medicamento cualquier cosa la industria la seguridad los materiales cuánticos tienen una ventaja que hay un diseño más personalizado a nivel clásico hay ciertos materiales que uno tiene que hacer experimentos aquí sí podemos aplicar toda la teoría lo que tiene es que exige mucho cómputo esa capacidad de cómputo entonces muchas cosas hay que mandarlas por allá ¿qué sugeriría yo o cómo podemos impactar desde los materiales cuánticos al municipio? primero desde lo educativo o sea formar digamos una generación de niños investigadores programadores y científicos enseñándoles que aprendan haciendo que se vengan y se adapten a toda esta creación eso fue lo que hicieron en la India y les funcionó muy bien entonces respecto ahora lo que nos decía Juan Gabriel de hacer un programa articulado desde la primaria secundaria y universidad que hay una línea de formación no es la única de la otra es de los colegas que están hablando cosas tan interesantes del núcleo de la familia y esas cosas tan complejas articuladas articular los análisis humanísticos y esto de formación teniendo en cuenta todos los factores entonces me parece que aquí puede salir una propuesta de educación muy buena en muchos aspectos porque ustedes ya vienen sufriendo con esa complejidad de la familia y la sociedad que es algo serio muy serio muy necesario no más buenos días mi nombre es César Jaramillo soy psicólogo docente de carrera de aquí de la IUE 16 años de trabajo ya en esta preciada institución universitaria alma mater del municipio de Envigado hoy les voy a hacer una breve presentación decidí ayudarme de una presentación de Poder Poder porque soy muy indisciplinado con el tiempo entonces me emociono y no termino diciendo y focalizando lo que tengo que decir mi tesis doctoral es una tesis que está en una línea que en este momento tiene mucho peso en el campo de las ciencias sociales mi formación doctoral es en las ciencias sociales en la universidad de Antioquia estoy en este momento en la fase de evaluación de pares tengo ya un aprobado sin correcciones y dos aprobados con correcciones estoy en este momento en las correcciones de la tesis básicamente yo ubico mi objeto de conocimiento en una temática que se llama el giro corporal el giro corporal se le atribuye la generación de las bases a Foucault Foucault es el teórico de las ciencias sociales que está trabajando esta dimensión porque ustedes saben que Foucault empieza a hacer unos análisis muy profundos en la cultura sobre los biopoderes y el cuerpo se construye en la estructura de los biopoderes y esta esta línea de giro corporal solo se constituye más o menos las bases ya sólidas en el campo de las ciencias sociales hace el año 2010 o sea que realmente es un conocimiento realmente nuevo novedoso y hay un teórico inglés que se llama cúter y ese teórico inglés señala que estamos en una línea de pensamiento del giro corporal en el giro corporal yo escojo una deriva que incluso se arrima mucho a como presentó cumple su tesis doctoral y es precisamente ubicar la construcción de subjetividad a partir del cuerpo y entonces uno tomo como un referente para poder mirar esa construcción del cuerpo en precisamente un fenómeno contemporáneo que se llama el tatuaje y en una población específica que son los jóvenes porque yo tengo mi primera formación posgradual fue una especialización en estudios sobre juventud y quedé con esa inquietud de estudiar las problemáticas de los jóvenes contemporáneos entonces ahí se ubica mi tesis doctoral el planteamiento del problema es básicamente notar como en la cultura contemporánea actual emerge el hecho del tatuaje el tatuaje es una práctica cultural y es una práctica cultural que se pierde en la historia incluso en la prehistoria hay un registro antiquísimo de los tatuajes y es la momia más antigua tatuada en el mundo data más o menos de unos 7000 años antes de cristo y se descubrió entre los alpes italianos alemanes y suizos incluso cuando descubren el cuerpo resulta que tenía conservada la piel y esta persona tenía tatuajes y parece que esos tatuajes eran rituales porque los tatuajes tienen muchos muchos usos uno de los usos son los usos protectivos en la cultura los usos estéticos los usos decorativos incluso sé que hay unas conexiones también con lo que viene trabajando Ricardo en la línea estética en nuestro pregrado de psicología entonces yo miro que hay una posibilidad de dar cuenta de la construcción del cuerpo en esas dos dimensiones de la construcción del cuerpo que es el cuerpo subjetivo y el cuerpo social el cuerpo se construye en esas dos grandes dimensiones una construcción del cuerpo en la relación con sí mismo y una relación del cuerpo en relación a los otros porque el tatuaje tiene unas dimensiones que incluso tienen que ver con la individuación con unas paradojas que son la individuación pero también la masificación hay veces el tatuaje se produce como un hecho de adscripción a la cultura global contemporánea entonces yo incluso me meto a la red veo un tatuaje que me interesa no me importa de qué origen es simplemente me conecté y me lo plasmo en la piel entonces el objeto de estudio pues ahí tienen ve no se está viendo no se está viendo las diapositivas qué pasará si haceme el favor entonces básicamente el paramos un minutico no pasa quedó así como una fotografía ah ya era porque tenía un saliente que ya lo organizaste muchas gracias bueno entonces ahí vemos así ayúdame a pasar ahí vemos esta es una listo es esto es lo que se está cerra esa ventana esa es la que está bloqueando televisor bueno entonces qué sucede qué sucede con el caso del tatuaje y es que el tatuaje es una forma de modificación del cuerpo incluso dentro de el proceso del giro corporal se mira el tatuaje como una de las variantes de modificación del cuerpo que en este momento son N las escarificaciones los piercings por ejemplo hay un fenómeno que es meterse unos ganchos y colgarse esa es otra forma incluso de tratamiento del cuerpo y que no es una forma de tratamiento del cuerpo contemporánea sino que culturalmente cuando se explora los orígenes nos damos cuenta que es una forma de tratar el cuerpo que prehistórica históricamente viene sucediéndose en la historia de la humanidad siguiente estos son los objetivos que básicamente estos objetivos me permiten diseñar un trabajo de campo etnográfico la metodología siguiente las motivaciones una de las grandes motivaciones perdón es el trabajo de Le Breton hay un autor que venimos trabajando hace mucho mucho rato en horizontes de pensamiento y que incluso lo introdujo dentro de los pensadores que son líneas epistemológicas en nuestra facultad la profesora Margarita Uribe entonces Le Breton hace un trabajo sobre el cuerpo incluso tiene un texto sobre el tatuaje cuando yo leo este texto sobre el tatuaje me conecto enormemente porque hay muchas de las conclusiones que yo estoy sacando en el trabajo de campo que están en el trabajo de Le Breton siguiente el trabajo de investigación se basa en el método etnográfico en una observación participante más o menos en el transcurso de un año yo estoy conociendo estudios de tatuaje y me centro en un estudio de tatuaje de acá de la ciudad de Envigado que es Marcarte hago unas entrevistas no estructuradas que son básicamente unas conversaciones guiadas por los objetivos de la investigación hago unos diarios de campo y tomo el consentimiento informado para poder hacer uso de la información utilizo fotografías incluso las fotografías que ven todas son mías son del trabajo de campo este por ejemplo es de la asistencia a una bienal de tatuaje que se hizo aquí en Envigado en el 2018 y que desafortunadamente pues no se ha hecho la siguiente edición pero que vale la pena porque por ejemplo cuando yo empecé el trabajo de campo en el 2017 yo descubrí 12 sitios de tatuaje oficializados en Envigado y hoy 2022 hay más de 40 estudios de tatuaje o sea el crecimiento es una cosa exponencial porque eso está mostrando una práctica emergente y esas prácticas emergentes hablan de construcciones contemporáneas de subjetividad básicamente yo parto de estas categorías teóricas que son frutos de un exhaustivo estado del arte es un estado del arte bastante juicioso en tres capas un estado del arte internacional latinoamericano para poder aterrizar en los estudios de tatuaje en Colombia y descubro estas categorías teóricas que emergen de ese estado del arte cuerpo y corporalidad sujeto y subjetividad tatuaje y modificación corporal jóvenes y juventud contemporaneidad y mundo globalizado y fíjense que son binarios porque lo que yo descubro precisamente en mi tesis doctoral es una relación de binarios así como se da una construcción del sujeto individual se da una construcción del sujeto social y esos binarios están conectados por los procesos socioculturales y estas categorías son las que emergen del trabajo de campo la globalización produce lo local lo local es como la globalización permea lo local y transforma lo local como aparece de fuerte la cibercultura en todos los fenómenos de producción juvenil las iconografías como se transmutan y se traspasan a través de la cultura E que es todo lo que tiene que ver con los fenómenos de internet la masificación la relación entre construcción del sujeto pero también como el sujeto se pierde en la masa y desaparece como un sujeto colectivizado las resistencias del joven a las culturas dominantes adultas las subalternidades que es un concepto en ciencia social muy interesante que es el tatuaje es una forma de generar una visibilidad social los imaginarios de futuro es el joven a través del tatuaje expresa la construcción de su futuro en el cuerpo los lazos afectivos por ejemplo con las mascotas con los abuelos con la tierra con los animales con incluso figuras que para ellos representan lo representan por ejemplo un cómic y para ese joven el cómic es su existencia y por eso se lo plasma en el cuerpo incluso de una manera fuertemente representante por ejemplo está en toda una mano o en todo el dorso del cuerpo los lazos afectivos o las frases de las tusas masculinas y femeninas más femeninas que masculinas y esto es un poquito los temas de los desarrollos que yo he hecho incluso cuando hice la tarea como me planteaba Carlos Palacio el colegio el colega Carlos Palacio pues miren todo lo que he ido haciendo alrededor de mi tesis doctoral que se ha ido articulando con las producciones del grupo país y con los procesos de la secretaría de educación posibles horizontes construcción de seminarios para el doctorado en ciencias sociales o sea ya se ha empezado de la idea de pasar de la maestría que ya es una realidad tenemos una maestría en ciencias sociales yo soy docente y estoy asesorando cuatro trabajos de grado incluso un trabajo de una educadora de la PIO12 una mujer espectacular que está haciendo la maestría sobre imaginarios de futuro en niños estoy asesorando abogadas tengo abogadas una experiencia muy bonita asesorar personas del derecho aprendiendo con ellas para poder ayudarles a pensar problemáticas en las ciencias sociales y psicólogos de la universidad tengo dos psicólogas de la universidad y otro otro abogado que pertenece a la comunidad LGBTIQ más de acá de de Envigavi que es un líder de esa población ¿qué podemos hacer? pues aportar en la formación de futuros doctorandos tanto de la IUE como de otras IES fortalecer el grupo de investigación país yo pienso que hay que hacer un trabajo muy importante pero todavía pues yo pienso que eso no lo tenemos claro en la facultad y en la universidad yo creo que eso nos pasa en todas las facultades reforzar los estudios en el giro corporal que es donde se ubica mi tesis doctoral hacer alianzas con las secretarías hasta ahora pues se ha logrado con la secretaría de educación trabajar temas de mi interés de la tesis doctoral pero sé que se pueden trabajar con otras secretarías y establecer relaciones nacionales internacionales para generar proyectos investigativos ahí también tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con los directivos de la IUE porque pues para esto se necesita apoyo y ustedes todos sabemos que no lo hay entonces aquí la proyección es muy difícil porque hay que hacerla con las uñas básicamente tenemos que hacer un ejercicio de concientización yo pienso que al interior de la universidad y buscar aliados en el municipio y en otras universidades para poder visibilizar esto que estamos produciendo muchas gracias muchas gracias aplausos un saludo y Gracias por ver el video.